...seguimiento y mucho menos culminarlas. Claro, hicieron el anuncio, eso sí. También se iniciaron excavaciones. Seguramente muchas y muchos recordarán que durante varios meses no era posible transitar o incorporarse por la lateral para ingresar al tercer anillo, saliendo de Centralia hacia Villa de Álvarez. Pero bueno, esos fueron los inicios de esa obra que luego tuvo que parar, pues el desaseo en lo financiero que siempre los persiguió no les permitió llegar ni siquiera a la mitad del avance de la obra. En fin, hay quienes no tienen reparo en dejar todo a medias. Por fortuna, la gente quiso un cambio y nosotras, nosotros, no somos iguales. Hoy, con mucho entusiasmo, hacemos entrega de esta obra, una obra que transforma, porque es una obra que sabemos necesaria y urgente, sobre todo por la temporada de lluvias que ya inició y que pronto comenzará a afectarnos con mayor intensidad los fenómenos hidrometeorológicos propios de este temporal y que los más intensos esperan hacia los meses de agosto y septiembre. La arquitecta Marisol ya nos ha adelantado los detalles técnicos de la obra, pero lo que yo quisiera agregar es que el personal de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, a su cargo, trabajó con mucha intensidad para culminar este proyecto, cuyo propósito principal será captar el agua pluvial que escurra por aquí, por la avenida Ignacio Sandoval, desde la parte alta del municipio de Colima, yo diría incluso desde la parte sur del municipio de Cuauhtémoc, y la conducirá al colector pluvial que desemboca en el río Colima, mitigando las tan comunes inundaciones de la temporada de lluvias en esta que es la principal vialidad de la capital. Es nuestra responsabilidad como Administración Estatal enfocar nuestros esfuerzos para dar soluciones a los justos reclamos de la población y hacerles la vida más sencilla en el día a día a todas y a todos. Y recordarás, Marisol, incluso, por eso lo añejo de este reclamo, que por allá del 2012, cuando estábamos en la Administración Municipal de Cuauhtémoc, en más de una ocasión propusimos que el recurso del Fondo Metropolitano que se distribuía en los cinco municipios de la zona metropolitana, en vez de repartirse entre los municipios, se invirtiera en una obra que tuviera un impacto justamente metropolitano. Propusimos en aquel entonces dos alternativas, el famoso relleno sanitario y este colector pluvial. Es decir, hace ya casi diez años hablábamos de esta problemática, se propuso alternativas y soluciones, se cedían los recursos que le correspondían al municipio de Cuauhtémoc en materia de fondo metropolitano y ni así se había querido avanzar. Por eso para nosotras es una obra que nos da mucha satisfacción y que nos llena de orgullo. Es nuestra convicción seguir apostando por obras que transformen, es decir, obras que resuelvan el día a día de la gente, pensadas en beneficiar a las y los colimenses y no para crecer el ego de los gobernantes en torno. Y no importa que sean obras como esta, obras que no se vean, que son completamente subterráneas, lo importante es resolver la problemática real. En fin, celebro la culminación y entrega de esta obra, pero sobre todo celebro el impacto benéfico que generará en la población, no solamente de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, sino de todo lo que conocemos como la zona metropolitana, incluso incluyendo a los municipios de Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán, cuyos habitantes todos los días por diferentes razones circulamos por estas vías. Y ofrezco y comprometo que seguiremos priorizando este tipo de obras, obras que transforman, obras que realmente van dirigidas a que el día a día de todas y de todos sea mucho más ameno, sea mucho más sencillo. De corazón a todas y a todos, muchísimas gracias. Enseguida por parte de este evento de obras que transforman, se ha dado un espacio para preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación, así que lo desea hacer en este momento sobre el tema. Les agradecemos la venta de mano para acercarles el micrófono. Hola, Carlos Arevalo. ¿Habrá más obras de ese tipo aquí en el municipio o en la zona conurbada o en el estado? Sí, de hecho hemos venido entregando una serie de obras que nosotros hemos insistido en llamarles así, obras que transforman porque al final del día son obras o que no necesariamente se ven, porque no son estos grandes monumentos al ego o a la corrupción de los gobernantes de siempre, o que son obras que para algunos pudieran pensar o significar que son pequeñas inversiones, pero que para nosotros significa realmente cambiar el día a día de las personas. Se han estado haciendo inversiones, por ejemplo, las hemos estado anunciando en diferentes comunidades rurales de Colina y Villa de Álvarez en materia de agua, acercando los servicios de agua y de drenaje que tenían años sin recibir esas comunidades, como ahora este colector pluvial, en escuelas y en diferentes espacios públicos, y este tipo de obras las hemos estado llevando a cabo, sí en la zona metropolitana, pero también en el resto de los municipios. Adicionalmente a ello, el día de ayer tuvimos una reunión de trabajo justamente con la secretaria, en donde revisábamos ya las obras que se estarán haciendo este año por el Fondo de Infraestructura Social, y que también tienen un impacto específico y significativo en resolver estos problemas cotidianos con los que se enfrentan día a día en diferentes zonas de la zona metropolitana y en los diferentes municipios. Buenas tardes, Sergio Tentú de Rosario. Dentro de estas obras, ¿cuál es la mayor, la magna? ¿Cuál es la que más va a llamar la atención o le va a servir a Colina? Bueno, ya que hagamos el anuncio formal de todas las obras que vamos a tener en el FICE, ustedes mismos lo van a identificar. No nos adelantemos, denos un par de semanas más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta sobre el tema de obras que transforman? Con eso terminamos entonces los espacios de preguntas y respuestas. Muchas gracias a los medios de comunicación por su asistencia. Despedimos a nuestra donada, licenciada Indira Vizcaíno Silva, quien continúa con su agenda de trabajo. Colima se transforma contigo. Muy buenas tardes. Amigos de Archivo Digital, con esto se entrega esta obra que se encuentra en la zona norte de nuestra capital de Colima, justo aquí en esta avenida Ignacio Sandoval. Nosotros continuamos con la cobertura informativa. Agradecemos muchísimo que nos sigan acompañando en este martes. Continuamos con más información.